Y es uno de los segmentos más solicitados donde ustedes los televidentes y los oyentes de la radio prestan atención y hemos sido los pioneros en incorporar a un especialista en urología. Hay una frase de mi amiga Ayek Aram, ya le voy a pedir que me la reitere, la publicó en Instagram. Y está con nosotros como todos los miércoles, nuestro especialista en urología. Él le pone ese touch distinto al programa, más allá de todos los conocimientos que él tiene como especialista en la materia. Marca la diferencia. Mi amigo Esteban Ale. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás Rubén? La verdad que... Escucha como te aplaudo. Bueno, sí. La verdad que me encanta estar en el programa. La verdad que me llena de energía, de buena onda. Es hermoso venir al programa. Los felicito. Siempre lo digo, se ve el trabajo en equipo. Es realmente un gran programa y sé que se va para arriba permanentemente. Cuando hemos arrancado y nos pusimos de acuerdo para comenzar esta columna hace ya tres meses prácticamente. Y hoy muchos programas están apareciendo urologos también en varios. Sí, sí. Bueno, la urología tiene muchísimos temas de interés. La gente necesita saber, hay que informarse, hay que prevenir. Así que no está de más que el urologo llegue a la familia, llegue a las casas y que la gente pueda escuchar, aprender. Para eso estamos. Bienvenido. Bienvenido sea. Para eso estamos. Y tantas veces, nos vamos a ir metiendo de a poquito en el tema de hoy, tantas veces hemos escuchado hablar quizás por un familiar, por algún otro conocido, el tema de la próstata. La próstata. ¿Qué es la próstata? Es uno de los temas fundamentales del urologo. Es uno de los principales temas que toca el urologo. La próstata es una glándula, una glándula masculina, la tenemos solo los varones. Y es una glándula sexual. Es la encargada de producir semen y los nutrientes para los espermatozoides para que estos lleguen a la fecundación. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Que la próstata, al pasar los años, puede enfermarse y produce problemas. Perfecto. Entonces, es como comparado con la mujer, la mamá, que debe hacer los controles, debe prevenir, bueno, en el varón debemos hacer los controles para prevenir enfermedades de la próstata. Bien. Perfecto. La próstata, un tema que hemos escuchado, insisto, tantas veces, a partir de qué edad es recomendable que la persona se realice los estudios para saber en qué condiciones está precisamente la próstata. Bueno, va a depender un poco de los antecedentes familiares, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene hermanos o el papá que haya sufrido una enfermedad de la próstata, como un cáncer de próstata, debe comenzar antes los controles. Debe comenzar a partir de los 45 años, ¿sí? Una persona que no tuvo antecedentes familiares, o sea, sus hermanos son sanos, su papá es sano, debe empezar a partir de los 50 años. A partir de los 45 si hay antecedentes. Exactamente. Y a partir de los 50 si no hay antecedentes. Ahora bien, podemos tener 30 años y tener síntomas. Eso iba a preguntarte, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Principalmente son urinarios, urinarios bajos. El paciente siente dificultad para orinar. Va al baño y está un rato largo hasta que comienza a orinar, ¿sí? O se queja, o tiene que hacer fuerza, o tiene que abrir un grifo. Y el ruido del agua hace que estimule para poder orinar, ¿sí? Es lo que le pasa a nuestro querido amigo Fernando que nos está viendo. Bueno. Sí, 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 sí. O sea, que él lo preguntaba, por eso hemos abordado este tema. Bueno, saludo para Fernando entonces. Gracias, evidente. Bueno. Estás pegadito al televisor dos horas. No se mueve, está ahí. En la columna de urología, abrace el televisor. O le arde al orinar. Ah, bien. Sí, le arde al orinar. Entonces ya tiene que acudir al urologo. Y un síntoma que asusta, que ya lo hablamos acá en el programa, es la hematuria. ¿Sí? El paciente orina con sangre, se espanta. Y en ese caso acude más rápido a la consulta, ¿sí? En general. En general. Pero bueno, ante síntomas urológicos, dolor en el hipogastrio, ardor o levantarse muchas veces de noche para orinar, debemos acudir al urologo. Porque las enfermedades de la próstata son la hiperplasia prostática, que es el crecimiento benigno. Solamente crece y produce obstrucción. El cáncer de próstata, que es el crecimiento maligno, que es el que tenemos que prevenir, que debemos detectarlo a tiempo para poder hacer tratamientos curativos. Bien. Y la prostatitis, por ejemplo, que se da a cualquier edad, que es la inflamación por un agente infeccioso. Se infecta la próstata y produce un montón de síntomas. Bien. Hablabas en un momento, es lo que vamos a hablar a continuación, de la hipertrofia benigna de próstata. La hipertrofia benigna de próstata. La próstata es uno de los pocos órganos del ser humano que puede multiplicar sus células sin que esto llegue a ser un cáncer. Ah, mirá vos. Que es un crecimiento benigno. Benigno. ¿Sí? Produce una obstrucción de la vía urinaria y mucha dificultad para poder orinar. Bien. Antes de recurrir a la intervención quirúrgica. Hay muchas cosas que podemos hacer. Sí. Empecemos con dieta. Bien. ¿Sí? Los picantes. Ah. El ají. La cerveza. Los condimentos producen irritación de la glándula y la inflaman. Y producen muchos de estos síntomas. ¿Sí? Algo muy parecido, pregunto. Como es en el caso cuando vas a un tratamiento de hemorroides, también te suspenden los condimentos. Son vecinos. Son vecinos. Son vecinos. Los tratamos médicos distintos. Eso también es una buena aclaración. Porque el paciente que sufre de hemorroides tiene que ir al proctólogo. Exactamente. ¿Sí? Es una especialidad de cirugía general. La próstata la tratamos los urológos. Perfecto. Después hay medicamentos. ¿Sí? Hay medicamentos que reducen un poco la musculatura de la próstata, produciendo una dilatación y el paciente puede orinar mejor. Disminuye los síntomas. ¿Sí? Por supuesto, todos los tratamientos tienen contraindicaciones, tienen pautas específicas. Hay que hacerlos de determinada forma. No es bueno tomar la pastilla que toma mi vecino, que toma mi abuelo. Hay que hacer tratamientos adecuados. Y a nosotros los hombres nos cuesta mucho ir, en este caso al urológo, y ante estos síntomas a veces nos dejamos estar y a veces ya es tarde. A veces, sí. A veces llegamos con la urgencia. Con la urgencia. Que es colocar una sonda, una sonda en la uretra para poder evacuar la orina porque no hay forma que salga de otra forma. Y con eso ya hay infecciones, otros problemas, traumatismos, ¿sí? Lo ideal es no llegar a último momento, a la urgencia, ¿sí? Y bueno, también tenemos los tratamientos quirúrgicos, que en urología yo siempre destaco la tecnología avanza a pasos agigantados. Y tenemos las cirugías mínimamente invasivas. La cirugía endoscópica que se hace a través de la uretra, que es el conducto por donde sale la uretra, por donde sale la orina. La orina, la orina. Y se opera la próstata a través de ese conducto. Es realmente fascinante, porque prácticamente no tiene cicatriz, la recuperación es muy rápida, los periodos de internación se acortan. ¿Sí? Algún día vamos a traer un video para mostrar. Yo no quiero a veces mostrar muchas imágenes porque hay gente que se impresiona. Pero realmente el paso de la tecnología en la ciencia médica es hermoso, es tremendo. Es tan interesante lo hacés de una manera tan práctica, tan sencilla, que nos dan ganas de ir ya al urologo. Y tenemos que ir. Hay que ir al urologo. O sea, que a los 50 si no hay antecedentes. Exacto. 45 si hay antecedentes. O sea que acá hay varios que ya tienen que ir al urologo, ¿no? Hay varios que tienen que hacerse un... También se... un chequeo. Sí, un chequeo. Un gusto, Rubén. Siempre un gusto estar acá. El gusto es mío, mi querido doctor Ale, nuestro especialista en urología.